Bueno gente, aquí estamos un día más en el 7 days, ya no me acuerdo ni donde lo dejamos sinceramente Pero bueno, eso es irrelevante, solo recuerdo que nos tocó esta super arma Que sinceramente para mi gusto es muy buena, por lo menos para el nivel que estamos Puta madre, empezamos bien, bueno A ver, yo creo que teníamos que hacer alguna misión Para mejorar un poquito nuestro arsenal porque no tenemos una perda Y bueno, a ver si retomamos un poquito otra vez el tema de los días Porque otra vez, con el tema de los horarios Estoy cansado señor, estoy cansado Trabajar y grabar no va de la mano, por mucho que algunos puedan, no va de la mano Menudo lagazo Pero eso, aunque es una excusa, os prometo que es la realidad Porque a mi me cambian el turno cada dos segundos Y eso, eso no se puede llevar A lo mejor a quien puede llevarlo, pero yo que soy una persona que va al gimnasio y no sé qué Pues yo no puedo, así que está complicadillo Por eso que si desaparezco mucho, no me lo tengáis en cuenta Bueno, o tenedmelo en cuenta, pero eso Por lo menos que sepáis lo que pasa A ver, no recuerdo si teníamos por aquí alguna misión o algo por aquí para hacer A ver, tema de misiones Sí, teníamos una misión, pero no me gusta Está a 1,3 kilómetros ¡Ay! Creo que conseguimos la bici A ver, creo que jugué un poco fuera de cámara Por aburrimiento más que todo, sí Y conseguí la bici ¡Oh! Ahora podemos ir a encontrar nuevos vendedores Creo que ya tenemos Ya tenemos cosas que hacer Tenemos que abrir nuevas rutas Y encontrar un nuevo vendedor Que probablemente tenga mejores cosas que este Nunca nos da una verga esto A ver, si nos salimos de aquí con vida Sí, siempre lo veo Bueno, la cuestión Tenemos que buscar la ruta Abrir las rutas comerciales Abrir un nuevo vendedor A ver si nos vende armas de verdad Porque las armas que tenemos De verdad son Un fiasco No os lo voy a negar Son un fiasco No sirven para nada Pero para nada, de verdad Ojalá sirviesen Pero qué va No son nada útiles A ver si se nos hace el camino un poquito más corto Porque un kilómetro de camino Es un kilómetro Bueno, nos está llevando al bosque quemado No me gusta mucho esta zona A ver, no me disgusta Pero en esta zona suele complicarse mucho la cosa Empiezan a aparecer ya zombies de otro nivel Otro nivel que ahora mismo yo me costaría enfrentar Pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Aquí niveles... Bueno, estamos a nivel 37, ¿eh? En día 8 Me parece que eso es demasiado nivel, ¿no? O yo me he viciado aquí a matar zombies No me acuerdo, no me acuerdo, la verdad Hace tanto que no juego Pero bueno, no pasa nada Estamos a punto de llegar al vendedor Lo que he pensado es Otro horario para grabar A lo mejor para hacer directos Me cago en... No, madre que te parió A lo mejor para hacer directos Sí que lo tengo más complicado ahora Pero por lo menos para grabar vídeos Yo creo que lo voy a sobrellevar un poquito mejor Porque nada más termine de trabajar Tal vez pueda grabar un vídeo Y ya subirlo... En plan, yo termino de trabajar a las 6 de la madrugada Voy al gimnasio a las 6 de la madrugada Acabo sobre las 8 o así Ponerme a grabar sobre las 8 y media 9 Y ya luego irme a dormir Y por lo menos puedo subir un vídeo por la noche Después de editarlo un poco Y todo el rollo Pero por lo menos para tener un vídeo Aunque no haga directo Es que llega un punto que yo ya no sé cómo hacer las cosas Me estresa un poco, ¿eh? Ya no sé qué grabar No sé qué subir Quiero grabar tantas cosas Quiero subir bloques stories Me come la mierda De verdad os lo digo Encima tengo que estar arreglando mi casa Parece que estoy contando mis problemas Pero bueno Es que es la verdad A ver, nos da unas vitaminas Botiquín, madera, conjunto de revistas Yo creo que a lo mejor ahora mismo es esto Uy, si tengo esto a nivel 10 Tengo esto a nivel 10 Uy, ya decía yo que me dejaba elegir mucho Dame, 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 dame Dame, dame Eh, eh, eh Eh, nada mal, ¿eh? Ya no me acuerdo Es que no me acuerdo bien lo que tengo Voy a vender esto No lo quiero, no lo quiero No sé si los quiero Es que creo que de armadura llevamos Pura porquería, ¿eh? Voy vestido de cura En fin Pura nerd Es que No puede ser peor esto, ¿eh? Buah No he cogido misión A ver qué nos da Tienes algún trabajo Uf, te tierdo, o sea Bueno Vamos a ver qué nos encontramos Por la maleza Espero que no se complique mucho la cosa Porque, 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 ¿eh? Porque no tengo yo el nivel suficiente Para empezar aquí a enfrentarme Buenos días ¿Querían algo? Toma 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 Este cuchillo está muy roto, ¿eh? Toma 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 Joder, sí que salen de aquí ¿Qué es esto? Estaban todos durmiendo aquí, ¿eh? Tenía un sueño Una venda Algo interesante por aquí Nada Bueno, esto me guardo Experiencia gratis Mientras nos den experiencia gratis Yo feliz de la vida Porque si no luego se nos va a complicar Bueno, lo que decía antes Nuevo horario para grabar Lo tengo en mente Yo creo que funcionará bien Porque normalmente Suelo acostarme un poquito tarde Puedo hacer ese esfuerzo De acostarme un poquito más tarde A cambio de poder Subir algún vídeo Porque al fin y al cabo Lo que hago normalmente Es quedarme tirado en la cama Sin hacer nada Y para hacer eso, pues Subo algún vídeo Sinceramente Que el contenido No es el que vosotros os gusta Bueno Yo subiré vídeos Ya vosotros Sois los que Los que decidís Pero bueno Yo intentaré subir vídeos De lo que sea Me da igual Como si tengo que jugar Al Candy Crush También es verdad Que necesito Conseguir otra vez Las horas de nuevo Si no Tampoco es que esté muy motivado A ver ¿Qué nos da por aquí? Roña ¿Me dejas entrar? Muchas gracias Tengo miedo, eh A ver ¿Hay alguien aquí? Nadie ¿Por dónde se sube? Cállate Y cállate tú también Hay para subió A la casa Cómo odio estas estructuras De verdad No me gustan Nada Librito Lo leemos Nada Antes he descubierto una puerta Absolutamente Para nada Aquí hay unas escaleras Esto ya me gusta más Una porra Estos niveles ya Qué vergüenza Hostia Qué susto ¿Dónde estás, señora? ¿Señora? Aquí arriba no hay nada Vamos a ir al sótano primero A ver si hay algo Buenos días ¿Alguien? ¿Alguien disponible? Creo que teníamos el arco por aquí Para asestar por lo menos Un golpe con mucho damage 516 de vida Es una locura, eh ¡Toma! ¡Buah! Le hemos hecho cosquillas Y encima A correr el cabrón ¡Toma, toma, toma! Menos mal que tenemos subido El cuchillo Tenemos la agilidad del cuchillo Bien subidita Si no Ahora mismo estaría yo llorando Una cueva de estas no me gusta, eh Aunque aquí no hay nada No hay nada Todo roña, eh Asco de puerta ¡Hostia puta! ¿Qué era eso? Me he cagado encima, eh Y eso que solo se ha roto esto ¿Qué es todo eso? Uf Ahí hay un salvaje, eh Lo que yo llamo ferales Eso es peligroso Me cago en la madre que me parió Y encima me quemo yo Y encima me quemo yo ¿Hasta qué punto soy tan manco? Por Dios ¿Qué quiere? Deje de molestar Estoy aquí tratando de no morir A ver cómo podemos hacer esto Para no estamparnos el molotov en la cara ¡Ay, sí! ¡Claro que sí! El mob salvaje ese A ver si lo quemamos un poco El único inconveniente es el mob Los demás son roña Vale, yo creo que ya Que con el cuchillo ya A ver Con el cuchillo ya Los destrozamos Vale Pues menos mal, eh Menos mal que tenemos algo de munición por aquí Aunque aquí no hay ningún cofre No hay nada Yo pensaba que iba a haber algo ¡Guau! ¡Qué peligrosos son los ferales! De verdad os lo digo Pero si estaba esto aquí escondido No me quiero imaginar Que pueda haber Escondido por ahí Que sea peor, eh Porque esto solo es el principio En teoría ¡Hostia puta! ¡Qué susto! ¡Coño desgraciado! ¡Joder! Son las nueve de la mañana Y ya me voy a morir Así no me va a entrar el sueño luego, eh ¡Buah! Voy a ir alterado Peor que tomarse una pastilla de cafeína Esto, eh Vosotros veis el juego Y os pensáis que no Que no da miedo Pero luego estáis aquí sumergidos Que si esto Que si lo otro Vamos a conseguir esto Y os encontráis un bicho de estos Que quiere meter un palmetazo en la cara ¡Uff! Y os cagáis Porque es que parece que no Porque yo al principio me reía del juego Pero es que llega un punto Que ya no te reíes tanto ¿Buenas? Vale Mientras no salgan salvajes A mí no me importa ¡Uh! Subida de nivel, eh Subida de nivel Que no sé si subirme ¿Qué podría subir? ¿Qué coño? ¿Qué podría subir? ¡Uh! Yo debería subir Un poquito más de habilidad, ¿no? Para el cuchillo ¡Qué bien! Buena puerta, eh Me ha gustado, eh La función de esa puerta De las mejores que he visto Muy útil, sin duda, eh Me gusta, me gusta Vale Vamos a intentar coger Esta escalera Bien Aquí puede haber premio, eh Cuando digo premio ¡Uff! El cofre Vamos a coger Esta arma Porque no me fío De lo que puede haber escondido, eh Vale Si es solo eso Lo suponía Desgraciado Bueno, si es solo una oruga No pasa nada Vale, vale Entonces tenemos el premio El premio gordo Aquí, eh El premio gordo Lo que haya Un trocito de tela Una cajita de armas Que no lleva nada Y un cofre Una escopeta Una escopeta Una escopeta ¡Oh, la, la! A ver ¡Oh, la, la! Uy, eso sí que no es mal, eh ¡Hostia! Que me he caído ¡Quita, quuita! ¡Desgraciado! Cambio el cuchillo Tonto ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué decía yo? ¿En qué momento me he caído yo aquí? ¡Uh! ¡Uh! No sé ni cómo lo me han dado ¡Madre mía! ¿En qué momento me iba a caer yo aquí? Malditas trampas Eso son trampas A ver Prefiero salir por aquí No te voy a mentir Déjame salir Déjame salir Déjame salir Por favor Son las nueve y media Se va a hacer de noche Eso sí que no me gusta Se complica la dificultad por la noche Eso sí que no me gusta, eh Vamos rápido Vamos a hacer la misión rapidísimo, eh Si no sí que estamos jodidísimos A ver, a ver Si hacemos la misión rápido Por aquí, por aquí ¿Qué hay por aquí? ¿Por aquí hay algo? ¿Hay alguien? Vale Vale Cuanto más rápido lo hagamos mejor Antes de que se complique la vaina Vale Igual ¿Marlen salvaje? ¿Vosotros creéis que me ha pasado lo mismo? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Me ha pasado lo mismo? Pero sí Me ha asomado un montón Vale Voy a hacer la misma jugada de antes A ver si no me quemo Vale A pura escopeta Menos mal que ahora tengo por lo menos una escopeta Con un montón de balas que tengo De escopeta Se ha hecho de noche Uf Hostia Escucho ruidos incesantes Uf, ahora sí que se nos puede complicar la cosa, eh Por la noche Como empiezan a aparecer primos Propuesta bloqueada, bueno Vale Vale Mientras sean normales No hay problema El problema El problema radica cuando salen Eh Salvajes Voy a poner esto aquí Y esto aquí Más que todo para no darles permiso a entrar Porque yo no les he dado permiso para entrar Llevamos la escopeta en mano Vale Aquí hay algo Ah no Aquí Vale Vale Ahora nos toca ir en sigilo Más tranquilitamente Porque si no Porque si no Madre mía Esto será intensito, eh Otra vez La puerta La puerta inservible No hay botulín No Bueno, esta me la llevo Salto de fe Vale Ahora se podría complicar un poquito más la cosa, eh Aunque no, creo Ah, si teníamos antes una caja Ahí Y me cago en todo lo cagable ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿No hay nadie? Supongo que están aquí abajo ¿Sí? Aquí abajo sí Aquí abajo, míralos Sí que están Pero aquí arriba Ahora mismo no hay nadie Por lo tanto Estamos gucci Vamos a abrir esta caja Que era comida Hemos desperdiciado antes comida ¡Uf! ¡Un mazo! No vale para nada Pero vendible Como buen español Consiguiendo Orito Espero no caerme aquí Como antes Porque ahora sí que tengo miedo, eh Antes no era de noche Vale A ver qué hay Cintas de embalar No está nada mal Bueno, vendas Medición Bueno Algo es algo Vamos a ponernos el trabuco A ver si les metemos un buen cañonazo Modificar ¿Lo podemos modificar con algo? No Llegamos a un virgen Un trabuco virgen Vamos a ver si podemos meter aquí Un cañonazo A ¿Hay algún feral? No Yo creo que este lo matamos de una Bueno Pues de una no Malísimo A ver quién baja ahí ¡Uno menos! Ven aquí ¡Vamos! Bueno, nos tengo que utilizar La de los caguetas Un sitio alto Y a puro disparo Pero bueno Creo que ya me habéis visto varias veces Hacerlo No es nada nuevo A ver quién tiene huevos A bajar ahí Les prometo que yo no ¡Uah! ¡Utío! ¿Cómo salta, no? ¿Cómo salta el panzón? A ver si te caes ya, hombre ¿Sabéis qué? Ahora sí que me la juego ¡Uno contra uno, hombre! ¡Toma! Vale Hemos completado la misión Estos eran los últimos Solo queda salir de aquí con vida ¡Hostia, qué susto! Me hago las cajas Pensaba que había algo, ¿eh? Vale Vale, vale Esta escopeta Ya la podemos reciclar, ¿eh? ¡Uy! Encima hay un... En esto Que se lo voy a poner a esta Modificar Y le damos más dañito Vale Ahora sí me siento más... Escucho una de cosas por ahí Escucho una de cosas por aquí Voy a salir disparado, ¿eh? ¡Quita! ¡No toques! ¡Déjame salir! ¿Dónde está la bici? ¡Buah! ¡Cuánto zombi! ¿Dónde está la bici? La bici... La bici está lejos Ya está, corre ¡Retramonger! ¿Qué haces? ¡Uf! Ah, por la noche Esto... Vamos No puede tener más tensión Y eso que... Y eso que no es complicado del todo Voy a ver si encuentro algo en los coches Madre mía, ¿eh? Le tiras media hora Para hacer una sola misión En mis tiempos Esto no era así En mis tiempos En diez minutos Te hacías tres misiones Pero... Han tenido que complicar Eh... Todo el juego También os digo Es de agradecer, ¿eh? ¡Buah! Se van generando Una de zombies Conforme vas Caminando por el pueblo ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Que eso es feral! ¡Mmm! Casi pierdo la bici Sí, claro Arañas Ferales Lo que quieras Pero yo no pienso estar ahí Una porra Arañita 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 ya no hay Venga, que me doy, ¿eh? Que me doy Mientras no sea el salvaje Yo me doy ¡Toma! ¿Alguien más? ¿Esa es la salvaje? Eso creo que es la salvaje Le disparen y me voy, ¿eh? ¡Toma! ¡Joder! Desde aquí no le voy a dar En mi vida ¡Toma! ¡Pero qué mierda! ¡Toma! ¡Uh! ¡Le he dado! Nos alejamos Poco a poco Poco a poco ¿Vale? Si nos alejamos Poco a poco No nos verá Por un momento desconfiado, ¿eh? ¡Toma! ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? Pues toma el lavajazo Como si estuvieses en Barcelona Toma Ahora sí me gusta La acabamos de dar La bienvenida Al estilo Barcelona A puro cigarro ¡Toma! ¡Venga! Buenas noches Buenas nochecitas A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Un coyote ¡Toma! Bueno La noche pasa Un poquito rápido No está mal ¡Toma! Eso es comida ¡Comida! ¡Pollo de... No llega ¡Qué arma! Ah, ahí sí, sí Comida gratis Yo antes escucho a un coyote Que también nos vendría bien ¡Ven! Ha salido volando ¡Más comida! ¡No! Eso no es comida ¡Márete, hombre! A ver Necesitamos comida, ¿eh? ¡Oh! Eso es un ciervo Pero ¿Qué me ha tocado la lotería hoy? Toma ¿Dónde vas? Me ha tocado la lotería Coyotes Ciervos Y una niña putrefacta Por fin Puedo abusar Como a mí me gusta Y ahora vienen las madres A defenderla Pero caen con ella Y luego viene su primo el cojón Que también caen No está mal Esto es una casita Toma Bueno Me voy a dormir, ¿no? A ver, es práctica Toma A ver, hemos conseguido un montón de cosas No está nada mal, ¿eh? Pues nada Nada mal ¿Pero dónde he dejado yo la bici? Aquí está Pues nada, señores Vamos a ir dejándolo por aquí Yo creo que hoy Hemos avanzado bastante Veo por ahí una borde Pero bueno Bueno, hemos avanzado bastante Hemos hecho una misión Pero una misión Como si contara por dos Porque al coger la misión Es como un reinicio de la misión Y bla, bla, bla Bueno Hemos hecho cosas Que por lo menos es algo, ¿no? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal!